Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará a valer la pena una vez más, saber que se fue, que el bebé se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara con olor en graza, cantar al futuro con el corazón. ¿Qué mejor perderse que nunca embarcar? Mejor tentar, ya dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, o cantar una vez más, saber que se fue, que el bebé se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara con olor en graza, que el bebé se pueda, que el bebé se pueda, que el bebé se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara con olor en graza, y así será, que el bebé se pueda, que el bebé se pueda, que el bebé se pueda, Píjense la cara, dolor, desplaza y dejar al seguro Con el corazón saber que se puede Quieres que se pueda Píjense la cara, dolor, desplaza y dejar al seguro Con el corazón saber que se puede Quieres que se pueda, quíjense los vientos Sacarlos afuera, quíjense la cara Dolores, desplaza y dejar al seguro Con el corazón Si así se puede, quien puede Quieres que se pueda, quíjense los vientos Quieres que se pueda, quíjense la cara Dolores, desplaza y dejar al seguro Quieres que se pueda, quíjense los vientos Sacarlos afuera, quíjense la cara Dolores, desplaza y dejar al seguro Con el corazón saber que se pueda, quíjense los vientos